El cuento que lo he contado mil veces se llama Hansen y Greter y la Bruja Brujilda. Ustedes saben que ya los niños no van al bosque. En la comuna del bosque estaba Bruja Brujilda. Ella estaba sola con un gato negro llamado Mefistófono y un cuervo llamado Lucifer. Su preocupación máxima es que ella tenía una escuela de conductores de murciélagos. Pero adoraba con ganar ese concurso de televisión. ¡Ay, cómo me encantaría ganar ese concurso! ¡Más del Bruja Ché! Ya, pues ya las imólicitas se emocionan mucho. Ella soñaba con ganar ese concurso. Ella sabía que su abuela, tatarabuela, bruja Brujilda I, había tranquilizado al ogro con una bóxima espectacular. Fue a la cocina y empezó a buscar. ¿Cazuela de pollo? ¡No! ¿Papita frita? ¡No! Y en un instante quedó como nubilada, quedó loca, 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 loca. Igual que la Rosita. Y dio una receta que su abuela había tranquilizado al ogro. ¡Niños envueltos en chocolate! Empezó a leer la receta y ahí la pueden acompañar. ¡Ya, por Rosita! Me acompaña con la receta, dice así. ¡Ocho patas de araña! ¿Cómo dice? ¡Ocho patas de araña! ¡Cuatro garras de dragón! ¡Cuatro garras de dragón! ¡Un potito de araña! ¡Un potito de araña! ¡Chocolate! 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 ¡Endorfina! ¡Neurotransmisor del placer, de la alegría, del amor! ¡Un niño y una niña! ¿Cómo? ¡Un niño y una niña! Ahí ella quedó loca. Ella no conocía lo que era un niño y una niña. Porque los niños y niñas hace mucho tiempo no van al bosque. Porque se dedican solamente a jugar con artilugios llamados celulares o computadores. ¡Ci-tabletes! 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 ¡Ya! ¡Qué dolor que dijo! ¡¿Qué voy a hacer si yo no sé qué es un niño y una niña? ¡Ay, qué lo que soy si tengo bruja bebia! Se metió a bruja bebia y empezó a buscar. Sacó una imagen de un niño y de una niña. Niño y niña. Seres bajitos, que comen mucho dulce y que molestan mucho. Con la impresión fue caminando al bosque, como al pueblo. Después fue corriendo. No usó la escova porque no había pagado el tap. Encontró a un niño y le dijo, ¡Tú debes ser un niño! Y Hansen le contesta, ¡Ci-tabletes! Después vio a Gretel y le dijo, ¡Tú debes ser una niña! Y Gretel le contesta, ¡Ci-tabletes! ¿Te gustan mucho los dulces, el caramelo, Hansen? Y Hansen le dice, ¡Ci-tabletes! ¿A ti te gustan mucho los cuchupíes, el caramelo? Y Hansen y Gretel le contesta, ¡Ci-tabletes! Entonces acompáñame a mi casa. Ella había hecho un camino de puro chubi, de todos los colores, verde amarillo, fucsia, de todo el universo de las tonalidades. Llegaron al centro del bosque donde estaba su casa y se apeló espectacularmente de cuchufrín, chocolate y dulces. Y ahí le dice a Hansen, ¿Te gustaría comer un poquito más de dulce? Y Hansen le contesta, ¿Cómo le contesta? ¡Ci-tabletes! Y Gretel le contesta, ¡Ci-tabletes! Comieron, 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 hasta que quedaron gorditos y rosaditos. ¿Cómo quedaron? ¡Gorditos y rosaditos! Por tanto comer que se quedaron dormidos. ¡Está durmiendo mi comida! Y ahí fue a la cocina y trajo el fondo más grande que tenía. Y empezó a llenarlos de 3.252 litros de agua. ¡Ayúdenme con el agua! ¿Cómo dice el agua? Son 3.252 litros de agua. Falta un litro. ¡Vamos! He hecho las 8 patas de qué? ¡Araña! De araña. ¿Cuatro garras de qué? ¡De arón! Un poquito de... ¡Araña! Chocolate... ¡De niño! Y un niño... Me dio a Hansen, ¡Ci-tia! Me dio a Gretel, ¡Ci-tia! Y empezó a revolver y se volvió loquilla. ¡Araña! 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 ¡La felicita! ¡Araña! ¡Araña! Y estaba loquilla. ¡Araña! Empezó a hervir ese fondo. ¡Hervía y hervía el chocolate con los niños! ¡La pócima mágica era espectacular! ¡Araña! De siempre me hacen lo mismo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Metió a la Rosita! ¡Sí, tío! ¡Metió al Simón! ¡Sí, tío! Mientras que hervía y bullía despierta Hansen y le dice ¡Oye! ¡Tía! ¿Sabe que está muy caliente el agua de la tina? Y esas palabras y las palabras de Gretel que le dijo ¡Sí, tía! Salió de esa epifanía que estaba ¡Sacó a Hansen! ¡Sí, tía! ¡Sacó a Gretel! ¡Sí, tía! Ella que soñaba con ganar el concurso Master Bruja Chef no lo logró pero logró lo principal que tenemos que tener tuvo un amigo Hansen y tuvo un amigo Greter más el gato Mephistófeles y el cuervo Lucifer tomaron tecito todos los días juntos trabajaron en el Temazcal en el huerto del Acerro y así termina este cuento Hansen y Greter y la bruja Brujila ¡Gracias! Gracias.